¡Hola a todos! Soy un mod, no lo había dicho, veréis, me pasó mi moderador que le habían dicho por Discord me gustaría acordarme de quién ha sido, lo tendría que mirar, pero me habían mandado un mod de que... pues eso, soy un personaje jugable de la ISAC, entonces me ha hecho gracia, porque soy este personaje y soy joder Oscar, y luego pues... le pego Baby Plum, no lo entiendo. No entiendo nada, pero tiene un tainter, me ha hecho gracia, que te digo. Vale, vamos a probarlo un poquito, vamos a ver qué es. Vale, el personaje empieza normal, empieza con la flauta de Baby Plum y un Temperance, para pincharme, entiendo. Lo que no entiendo es, el trinket empieza con el de los planetarios, no entiendo por qué, y empieza con los pinchos de... empieza con los pinchos de la sala del demonio. Es un poco meme, pero bueno, vale. Tenemos 3 con 14 de daño, y... 3 con 14 pi, eh, ojo. Y nada, la flauta es clave, eh, literalmente, la puta flauta es clave. Y el tainter empieza con... a ver... Empiezo con Magic Skin y Stress Inverso, una Gooden Cross, que no sé por qué, y empieza con dos corazones rotos, Cursedai... Cursedai. Dos corazones rotos y un corazón negro. Esto es injugable, literalmente, es injugable. Pero bueno, a alguien le tuvo que hacer gracia. En fin, vamos a probar esto. Eh, voy a hacer R, ¿vale? Hasta que toque una amarilla. Ah, mira, justo. A ver qué hay. La plastilina, bueno. No. Menos 3 con 14 de vida, eh. Oh, una sala de pincho. A ver... ¡Hostia! Sí, 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 tres veces, sí. Sí, 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 tres veces. ¡Mira el R, mira el R de un ojo! Increíble, espectacular el R de un ojo, míralo. 14 de daño. ¡Madre mía! Y yo que pensaba que me iba a cargar el Baby Plum, eh. Fíjate. ¡Joder! Todas las partidas así, ojalá, eh. ¡Beat Right! ¿Hace algo? No, no creo que haga nada, ¿no, honesto? Estoy en mi partida, por cierto. La partida que tengo el Death God y lo tengo ya todo desbloqueado. No haría nada, Beat Right, entiendo, ¿no? ¡Puah! ¡Puah! ¡Ay! Y yo que sé, ruta normal, eh. A Blue Baby ya estaría. Madre mía. Y lo contento que estoy yo ahora jugando en el archivo este con literalmente todo desbloqueado que te puede tocar el de Certificate. Estoy contento. Iremos a pacto con... Es que, claro, si te dan aquí el Temperance y todo, es para que vayas a... Muy bien, Rija. Es para que vayas a pacto con el demonio, pero no tiene sentido. Tío, deberían haberme dado entonces cuatro de vida. Cuatro de vida y no darme un Temperance, sino... No sé, un Old Bandage o algo, no sé. Lo veo más temático. Que empezara como con un Old Bandage o empezar... No sé, algo. Algo, algo, algo. Debería tener un Better Item. Debería tener Sacredor. Entonces sí que me reía. Para una completa Rune de Chill. Literalmente hemos empezado ya Rune de Chill. ¡Hola, buenos días! ¡Baby Plum! ¡Buah! ¿Sabías que si no le pegas te ayuda en una pelea contra un boss? Porque yo no lo sabía. La verdad es que el tío se lo ha currado, ¿eh? ¡Míralo! Increíble, espectacular el Baby Plum, ¿eh? Oye, Rigg, que te matan. ¡Concéntrate, Rigg! Por favor, tu primera partida del día, concéntrate. Vale, marbles. Por favor, Rigg. ¡Concéntrate, hijo! Y esto Blackfe... A ver, es que por planetario me gusta. Esto me da planetario. No he visto la marcada. ¡Ay, mírala! Bien, vidita. Podría estar... Creo que me la voy a jugar aquí abajo, ¿eh? Sí. ¡Mírala! ¡Eh, lo que vení! ¡Toballa! ¡Hostia! ¿Y esa suerte? ¿Por qué tengo tanta...? No me había fijado. ¿Y esa suerte? ¿Empiezo con suerte? ¿Por el meme? ¿De que tengo mucha suerte jugando o algo así? ¿O cómo va? ¿Alguien me lo explica? Empiezas con 3,4. De daño, sí. 3,14, sí. Me fui un segundo y ya tiene polifemo. He hecho R hasta que me ha tocado algo en una amarilla, ¿eh? Tampoco te creas. Esto es mala hostia. Esto es mala hostia, tío. Y temperas inverso. Temperas inverso. No me acuerdo ni qué coño hacía. Esto es mala hostia. Esto es literal... Esto es mala hostia. Esto es ir con mala hostia. 54 de daño. Acabamos de empezar la puta run. Por favor, déjame un descanso. Ya empezó la run de Chile, ¿eh? Literal. Tengo que mantener esto pulsado un montón. No sabéis lo incómodo que es. A ver qué hay aquí. Nada. Podemos sacar dinero, eso sí. Pero claro. Empieza gracias a la run, ¿eh? Vale. Y ahora sale el robotón de repente. Y yo... Ah, muy bien. Voy a acabar poniendo bombas de verdad, ¿eh? Eso sí. Si me dan toxic shock, he ganado. Necesito tiers up. Por cojones. Es que son 0,38 de tiers. De verdad. Me quiero matar. Vale. Debería no disparar nada. Y luego cuando quiera, lo tiro. Menos mal que tengo la flauta de Baby Plum. Él me acompaña. Es mi mentor. ¡Pum! 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 Ahí está Baby Plum. Mira cómo carrea Baby Plum. Ya podrías haberme dado algo, ¿no? Desgraciado. Creo que voy a entrar al pacto, ¿vale? Voy a entrar al pacto para ver. Por si acaso sale Brimstone. Vaya putísima mierda. Pues nada, vamos 50-50. No pasa nada. Y aquí están los pinchos, claro. Pero estos pinchos no me sirven. Estos pinchos no puedo sacar nada realmente útil. Creo que voy a aprovechar y me voy a ir por aquí. ¡Ojo el nene, eh! Míralo. Cuando cambia de piso. No lo había visto. Va con la flauta, ¿eh? Increíble. Bueno, esto va a ser gracioso. Porque, claro, no puedo... No puedo pegarles. Necesitaría, yo qué sé, un objeto para que hiciera daño. Solo por estar al lado o algo así. Algo por contacto. Porque, desde luego... Para que veáis todo lo que... Mira, fijaos. Fijaos la de veces que le tengo que dar al botón para que dispare. Mira, dispara una. Dispara otra. Así me puedo tirar medio año. ¡Au! ¡Hombre! 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 Estás que no me lo llevo. Hombre, un pacto de 10% puede salir, ¿eh? Perfectamente. Voy a poner bombas porque si no, no acabo. Eso sí, las moscas, claro. Estas moscas de aquí pegan un cojón. Porque escalan con mi daño. Estas moscas escalan un huevo. A ver. Drowsy. Bueno, ya sabemos cuál es. Bombs are key. Vaya. Esto creo que me voy a llevar esto, ¿eh? Mejor. Me voy a llevar esto porque me puede subir tiers. Vale, voy a tirar la flauta. Y tiro estas moscas que deberían de destruirle la... Míralo. Yo lo he matado. Ok, más vida. Esto no creo que me sirva mucho. Y vamos a por la amarilla. Vale. A ver qué... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa en esta partida? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué coño pasa en esta partida? ¡Disculpa! Esto que es como la partida de ayer con Wati, tío. Pero, 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 pero... ¿Cuántas veces te sale a ti? ¿Qué riquejed? ¿En una partida? ¿Como para considerarlo siquiera una posibilidad? Yo creo que ya, ¿eh? Literalmente. No tengo nada más que hacer ya. Pero, pero, qué mierda, de verdad. Me voy a tirar temperas, va. Es que no me dejan ni quitarme vida. Es increíble, de verdad. Espectacular esto. Te lo juro, ¿eh? No puedo ni quitarme vida. Es pincharme y el juego automáticamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ya está, me voy. ¿Qué te digo? No puedo hacer nada. Me voy a ir, me voy enfadado. Me voy enfadado de lo bien que me da. Si es que ya solo con... Mira, solo con la mosca. Una mosca. Una mosca. ¿Puedo jugar solo con la mosca? ¿Que cada enemigo me dé una mosca? Y ya está. A ver, ¿qué hay? ¡Hombre! 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 Esto ya es otra cosa. Esto es otra historia ya. ¿Qué hago, tío? ¿Le doy al niño tonto? Claro que le doy al niño tonto. Pues no, le doy al niño tonto. Hombre, con esto podéis parar. ¡Claro! ¡Technology 2 con 84 de daño! Está gracioso. Y no me lo da, ¿eh? El cabrón. No está ya esto. Mira. Puta madre. De hecho, le voy a dar al niño este. Seguramente me cure. 20 minutos, ¿eh? 20 minutos de partida en la que se ha liado. ¡Rules Card! ¿Qué coño hacía Rules Card? ¡Primera vez que me sale! ¿Qué hace Rules Card? Mira. Me ha soltado el clavo. Fíjate. Es el clavo. A ver. Tampoco es para tanto realmente el clavo. Bueno, eso. 90... Me voy a ir con esto porque me conozco. Mira. Es que mira esto. Mira esto. Mira esto. Ignora el IPCAC. Mira esto. Mira esto. Ya está, ¿eh? Esto ya está. Mira. Ignora literalmente el IPCAC. Mira el boss. ¿Vale? Fijaos en la vida del boss. Quiero un zoom lento. De hecho, mira. Es que me voy a apartar, coño. Para que lo vea ahí. Zoom lento al boss. Mira, me voy a poner más chiquito y todo, ¿eh? Fíjate. Mira el boss. Mira el boss. Buenos días. No me des a crejar. Por favor, no me des a crejar. Vale, gracias. Au. Vaya, menos suerte. Que me sobra. Todo es claro. The Devil. Bueno. Es que mira cómo voy. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué estas run no me tocan cuando tengo que desbloquear algo? ¿Por qué no? ¡Concepto 26! ¿Qué hago? No me río. Pues toma. ¿Por qué esto no me pasa, tío? De verdad, cuando estoy grabando runs en las que estoy llorando para conseguir hacer una ruta normal y corriente, tío. Pero de verdad, ya está bien. Tú ves esto normal. Vámonos, anda, vámonos. Vámonos, la madre que te parió, el padre que te hizo y tu madre en pony. Literalmente estoy en una ronda de chill. Esto ya se ha convertido en una ronda de chill. Parezco un super... ¿Por qué no? Hasta que invoque a Baby Plum, chaval. Baby Plum. Se acabó. Guppy. Nah, pero mira. Visita. ¡Adiós! Espérate. ¿Qué ha pasado? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el IPK? ¡Oh! Pues más daño. De hecho, hacemos... Forzamos... Forzamos casi borros. Es que por mucho que me escale el daño de Haas, es que lo voy a reventar, tío. Me llevo esto. Buenos días. Buenos días. En fin. Hombre, a ver, borras me da muchísima pereza, pero Haas le tengo hasta ganas. No voy ni a pillar pick-ups, ¿vale? Me voy a ir del tirón. Voy a limpiar la habitación y ya está. Si tuviera Toxic Shock... Joder, cómo me iba a reír. A ver qué hay. ¿Qué hay? The World. Inverso. Venga, va. A ver qué hay. Es que no es de Jacob. No. Un objeto de mierda. Un objeto, un cofre, ni eso. Felcayo, si ya vuelo. Y luego es que encima están las moscas. Es que... ¿Qué pasa con esta run? En el momento en que me han dado technology y me han hecho la partida. Estas cosas pasan de verdad. Es que me extraño todavía. Pues más daño. Pon tú, caray. Y yo... Pues mismo. Yo qué sé. A mí no me pregunte ya. El universo se ha puesto a conspirar en mi contra. Para que me sienta mal. De hecho, espérate. Tendría que sacar... ¡Ay, no! No llegó la voz rus. ¡Ja, ja! Soy tonto. Se me ha ido la pinza. No llegó la voz rus. No. No pasa nada de mojas. Por hacerlo, tío. Yo qué sé. El trinque no está mal. Pero ahorita tengo marbles. Me pueden ir dando cosas. Aquí está el boss. Vale. Hola, mamá. ¿Vale? Me llevo... Me llevo Polaroid, ¿no? Sí, venga, va. Me llevo Polaroid, venga. Vámonos. Mira eso. Parece que estoy limpiando. Literalmente. Parece que me he traído la escoba. Y hemos dicho, vamos a jugar. Vamos a jugar a limpiar la casa. ¡Ah! Perdón. No lo he visto. Realmente solo andando ya podría ir. ¿Lo he matado? Lo he matado sin querer. Para que veas. Lo he matado sin querer. ¿De dónde salen tantas moscas? ¿Qué he hecho? ¿Qué tengo? ¿Qué me salen moscas? Voy a llevarme a este trinque va. Mismamente. Vale, aquí está. Voy a andar. Literalmente a andar. Vale. Vamos a hacer esto. Venga, sal. Tú puedes. Lo he visto a mato con esto. Venga. Hangelman no me sirve. Ah. Me he asustado. Sale pacto. Sí, sale pacto. Pero no el que quería. A ver qué hay. ¿Brimstone? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Que no me lo lleve. Dicho y hecho. ¿Y ahora esto cómo es? ¡Oh! Pues ya no disparo IPCAC. Ya no disparo IPCAC. Ahora hace así. ¡Uh, uh! Ah, bueno. ¿Cómo? Ah, por delirio. ¿Cómo que recargo cada 40 años? Pues tampoco te lo... ¡Uf! Es... Es que... Esto es gracioso. Pero no tengo nada que mate con esto. Y esto lo que va a hacer es que cada vez que me peguen... Me va a subir las tiers. Entonces esto me vale muchísimo la pena. Más que nada, ¿eh? Market tampoco me vale la pena. Y es que ¿qué hay? Bueno, puedo disparar normal. Y cuando yo quiero tiro el brimstone. Vale. ¡Uy, Magician! Vale. Esto es otra historia. Debería... Espérate. Debería hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a forzar las tiers en este piso. Antes de entrar al boss. Hay muchísima vida. Entonces, si yo hago esto... Y me choco aquí... Me hago daño. Y como tengo el trinquete ese... ¿Ve? Ahora me ha subido 0-11. Como tengo el trinquete ese me quita vida. Antes que la... Antes que lo azul. Entonces yo puedo hacer así. Me suben las tías por Elite Hearts. Son por sala. Ah. Vale. Pensé que no. Pues entonces estoy siendo gilipollas. Nada, olvídate. Pues entonces lo que voy a hacer es... Llevarme la máquina. Vaya. Voy a llevarme la máquina. Voy a spawnear todos los corazones que pueda. Voy a llevar esto. Y voy a spawnear todos, todos, todos los corazones que pueda dentro de Hash. Ha sido nerfeado, joder. Ahora lo que debería hacer es intentar... Es que lo voy a... Lo voy a proquear. Pero bueno. Debería de intentar... Que... No saltara... No saltara Hash aquí. ¿35 de daño? ¿Es lo que me ha bajado? Por tener Brimstone. Nah, ya la... Ya la he estallado. Vale, hay vida por aquí. Vale, no hay nada más. Voy a pillar esto. Voy a seguir proqueando. Tenemos vida, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos hacer esto. Mira, 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 mira el tonto. Y ahora haz así. ¡Pum! Ya estaría. Vale, hay bastantes monedas por aquí. Voy a seguir haciéndola. No voy a tirarme más de estas por si hay un... Eh, un telepil. Y ya está. Le tiro el famoso Baby Plum a la cara. ¡Pua! Toma Baby Plum. Y ya hemos ganado. Espérate, he perdido el Magician. Un momento. Disculpa. Disculpa un momento. Vale, ahora Magician. Ok. Míralo. Vale, ahora pillo esto. Me sigo curando. Venga, va. Sal. Sal, hijo, sal. Se nota el nerfeo a Bristop, eh. Venga, va. Va cayendo, va cayendo. Poquito a poquito. Luego suelto la máquina y vuelvo a pillar otra vez lo otro. No hay problema. Vaya. Ha durado, eh. Duren. Ánimo, Hash. Si tú puedes. Si yo sé que tú eres la hostia, tío. Madre mía. ¡Ánimo, Hash! Tú puedes contra el boss verdadero, Rilog. ¿Vale? Más vida. Vale, más vida. Más vida. Ahora cargo a 0,48, que está bastante bien. Venga, va. Ánimo, Hash. Tú puedes, hijo. Poquito a poquito. Ah, claro. Ya decía yo. ¿Con qué coño me estoy pegando? Seré tonto. Me estoy pegando con mi propio Brimstone de IPK. Cuando se me acercan las moscas estas, me he pegado a melee. Entonces, pues me han matado con... Eh, mira, Drowsy. ¡Ah! Gracioso. Porque ahora es más lento. Ajá. Lo pillo. Venga, Hash, hijo. Gimpie es bueno. Gimpie es buenísimo. Venga, va. Muérete, Hash, hijo. Oh, mira, vida. Oye. Oye, 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 oye. Vale, ya está. Pues me ha pegado bastante, eh. El puto Hash al final. Ahí está. Me ha pañado. Vale, ahora sí me puedo tirar todas las putas píldoras. Suerte. Suerte. Hell down. Mete a la mierda. Bombs arcade. Vida para arriba, ¿vale? Me la ha devuelto. Something wrong. Y esto, bad gas. Vale. Ahora puedo volver. Vuelvo a hacer esto. Me pongo full vida. A ver, he tardado en matar a Hash y porque tenía Magician. Eh, no voy a hacer delirium. ¿Para qué? No pierdo... Es decir, prefiero ir ruta normalita. Antes que tener que ir ahora por delirium. Me da mucha presa. Vale, me voy a ir para arriba que tengo la Polarid y nos vamos. Se nota, ¿eh? Se nota el nerfeo con el brimstone. Se ha notado, se ha notado, ¿eh? Que me anula el IPK. Se nota un montón. Con lo contento que estaba yo con mis 120 de daño. Pero aún así prefiero brimstone. Prefiero brimstone más que nada porque con 35 de daño ya puedo limpiar perfectamente. Y prefiero el rayo sin miedo a comerme bombas. Que es lo que me estaba pasando. Vale, esto es Isaac. Hola, perdón. Un brimstone. Si me diera Spunbender, sí, claro. Ahí sí que me reía. Vale, casi lo hemos reventado en la primera fase sin querer. Hola, Isaac. Vale. Pues ya está, vámonos. Ok, a ver qué hay. ¡Que no me hagas esto! Porque no puedo decir que no. Hostia, no me quita tiers, pero me ha bajado el daño, ¿eh? Pero claro. No me puede bajar más las tiers, ¿eh? Pues entonces he ganado. Ya he ganado. ¡Hala! ¿Y esto qué me da? Rango, pero me puede dar tiers luego. Me ha bajado el daño. Una barbaridad, pero bueno. No pasa nada, vámonos. Me he reído. Hostia, no tengo la llave, ¿verdad? No llevo la llave. Pues no puedo ir a Megasatan. Hostia. No había caído en eso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Joder, pues yo quería hacer Megasatan, tío. Me hace ilusión. Vaya. No he hecho nada. ¡Oh! ¡Crackedor! Pues ya está, podemos ir a por Megasatan. ¡Lol! A ver, a ver Blue Baby lo que dura. A ver. A ver. A ver Blue Baby, a ver. A ver. Blue Baby. ¡Hola! ¡Uh! Pues dura un golpe, ¿eh? Vaya. ¡Oye! Pues ya está. Vámonos a por Megasatan. ¡Oye! Abierta. Qué grande el crackedor, ¿eh? Vale. Eh... Déjame que voy a por... Ah, no. No hay más vida, ok. Pues ya está. Y me ha dado la super, claro. La ultra, ultra. Pero bueno. Ya está. Vámonos a Megasatan. Isaac. Vámonos. Hola, buenos días. Vaya, bumbo. Madre mía, bumbo. Aquí también funcionará lo de los cofres, ¿no? Entiendo. El Megasatan. Sigue siendo el chest. Cada cofre será un objeto, ¿no? Aquí. Muérete, coño. Se mueren, tío. No sé. Vale. Uno menos. Lo he volado, literalmente, ¿eh? ¿Vale? Ahí. Ya está. Facilito. Bueno. Eso le ha tenido que doler. O sea, tanque, no te lo he explicado. Hijo mío. Toma. En toda tu cara. En la frente. Grande Berigeli, ¿eh? Joder. Vaya, me han dado. Fue yo completamente mío. No tendría que haber sido. Siento haberos defraudado. ¿Vale? ¡Satan! ¿Cómo? Ha salido para decir... Está lloviendo, ¿sí? Tira a Beiplón en la segunda fase. Me hace ilusión. ¿Vale? El segundo ángel. Ángel. ¡Pum! Adiós, Satan. ¡Pum! Perdón. Disculpa. Que a veces se me va la mano. ¡Ja, ja! Lo pillas. Vale. Segunda fase. La flauta me ha cargado la partida, literalmente. ¿Puedo pisar a Satan? ¿Le puedo pisar? ¿Puedo pisar a Satan? A ver. ¡Pum! En toda tu cara a Satan. ¿Te ha gustado, eh? ¿Te gustan esas cosas, no? Sí, yo lo sé. Toma, Beiplón. En tu cara a Satan. ¿Qué te parece? ¡Buah! Beiplón contra Satan. Mira cómo se siente en su cara el Beiplón. Increíble, eh. Cómo me ha cargado la puta partida el Beiplón. Impresionante. Toma, pa' ti. En tu frente, Illo. En tu frente. Toma, en tu frente. ¡Pum! Se muere creo que al siguiente golpe, eh. ¡Uy, casi! Si sale delirium no voy, eh. ¡Pum! Ya está. Ganadito. ¡Pum! Una bomba pa' ti. Pues ya estaría. Run facil... Es que no me voy a delirium, coño. Pues nada, eso ha sido un tiento. Un tiento al mod este que me han hecho. Ha estado guapo. No me creo en la run, literalmente. Me esperaba todo menos lo que ha pasado hoy aquí. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Muchas gracias al creador del mod, de verdad. Por haberme hecho esto. Me ha hecho mucha ilusión, eh. La verdad, me ha hecho bastante ilusión. Que hagáis cosillas así por mí. Y nada, por eso mismo le he hecho un vídeo. Muchas gracias a todos, chicos. Y nos vemos otro día. Estoy en directo en Twitch todos los días. Y hasta otra. ¡Hala! A ver.